... Regresamos acá en Enfoque Final. Veían al principio de esta hora noticiosa que el Presidente de la República, el Gobierno Nacional, iniciará un plan de contingencia para atacar la crisis de agua que afecta al país. En este caso también podrían hacer ya no un plan de contingencia, sino un plan de acción inmediata en contra de la delincuencia. ¿Por qué los decimos? Vamos a ver. En el Cibao, la criminalidad, como saben, no da tregua. En Santiago, por ejemplo, la policía atrapó a una presunta banda de delincuentes que robaba casas. Lo más dramático del asunto es que el grupo además utilizaba como auxiliar en su fechoría a un niño que apenas tenía ocho años. Iliana Rosario está con nosotros desde la Ciudad Corazón. Nos habla también de otros hechos ligados a la delincuencia en esa región. Iliana, buenas noches. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Lo verdaderamente sorprendente de este apreciamiento de esta banda de presuntos delincuentes y quienes supuestamente se dedicaran a asaltar viviendas en la parte norte de Santiago es precisamente el hecho del que esté involucrado un menor de tan solo ocho años de edad, el cual, según trasciende la información, era utilizado como carnada para realizar sus fechorías. Según afirman las autoridades que apresan a los individuos que formaban parte de esta banda, fueron sorprendidos en el interior de una vivienda en el sector de los Reyes de esta ciudad de Santiago, en compañía con el menor de edad. Habían cuatro personas adentro y no sé específicamente lo que se llevaron, pero faltan muchas cosas en la casa. ¿Ya habían cargado, ya habían hecho una mudanza? Parece que sí, pero faltan muchas cosas en la casa. Dos mujeres y un hombre y había un niño como de ocho años. Ha trascendido en las informaciones que la policía se percató de la presencia de estos vándalos en el interior de la vivienda gracias a una llamada realizada por los vecinos y luego de una oportuna intervención lograron impedir que mudaran la residencia. Al parecer, y según las especulaciones, este menor de ocho años de edad era utilizado como carnada, como dijimos en principio, e incluso quizás para que se entrara en orificios de poco tamaño. Esto según las informaciones que trascienden de manera extraoficial. Hasta el momento las autoridades no han identificado a las personas que formaban parte de esta banda, sin embargo ya se inició una investigación. En otra información y de forma sorprendente, una cámara de seguridad graba el momento justo en el que un camión repartidor de mercancía y su chofer son embestidos por dos atracadores, incluso logrando raptar el chofer de dicho camión. Esta cámara de seguridad en el establecimiento comercial grabó el video en el momento en el que desconocidos asaltaron y secuestraron a un vendedor cargando con todo el dinero y la mercancía. Según fuentes oficiales, el vendedor es perteneciente a la compañía Malboro y se disponía a ofrecer artículos en un colmado ubicado en la calle Emilio Prudoms, esquina Sánchez, en la ciudad de San Francisco de Macorís, donde se produjo el hecho. De acuerdo con las informaciones establecidas horas más tarde, fue dejado abandonado el chofer de este camión que hasta el momento no ha sido identificado en el sector de Piantini, en San Francisco de Macorís, y posteriormente fue encontrado el camión sin la mercancía y sin el dinero. O sea, que aquí vemos como estos malhechores ni siquiera se preocupan en que haya personas dentro de estos camiones. Como vimos, lo interceptaron en momentos en que entraba al mismo y es allí donde se produce este robo. La policía, por supuesto, también ha informado que están tras la pista de estos asaltantes. Finalmente, y relacionado a esta ola delincuencial, específicamente en Santiago, fue ultimado a tiros un ex miembro del Ejército de la República Dominicana. En este sentido, Gilberto González, de 60 años de edad, presenta dos impactos de bala en un hecho de sangre ocurrido en el sector de Canabacoa. El hombre era oriundo de Puerto Plata y según las informaciones de los familiares, piden que se investigue a fondo esta situación, ya que solo cargaron con el arma de este hombre. Sin embargo, tenía una cantidad de dinero en el bolsillo de unos 17 mil pesos y su motocicleta, los cuales no fueron tocadas. Con esta información, nosotros retornamos de inmediato con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Feliz resto de la noche. Gracias, Giliana. Feliz resto de la noche también para ti.